¿Quién hace la primera? Nosotros es Chuleta, Luis Alberto, Chulo Invento por el Camino. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes juntos? Casados, 19 años. Pero empatados 20. Empatados 20. Empatados 20. 20 años juntos. En 20 años se deberían conocer suficientes ya, ¿no? Claro, por eso es que hay pocas preguntas. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos en una novela que se llamaba... Rebeca. Ay, Dios mío. Rebeca, una novela original de Inés Rodena, donde yo era director de exteriores. Lourdes era una de las actrices. Y fue al principio de eso una relación profesional simplemente. De ahí comenzamos a trabajar en otras novelas. Trabajamos juntos en Topacio. Trabajamos juntos en Señora. Trabajamos juntos hasta... O sea, nos hicimos novios en Madres. En un unitario escrito por un tal César Miguel Rondón. Sí. Creo que lo conozco. Sí. Y en la fiesta de rodaje de esa... Ya, yo debo confesar, desde que empezó el unitario, ya yo le estaba echando los perros a Lourdes con alguna seriedad, porque no quería mezclar trabajo con otras cosas. Pero se hizo una fiesta de final de rodaje que fue en Katy, en Caño Amarillo. Y como a golpe de cuatro de la mañana, tal y qué sé yo. Además era algo así como cuatro de enero. Era una cosa... No, amor, 30 de diciembre. 30 de diciembre, claro. O sea, amanecimos en... Y nada, ahí comenzó. Comenzó una larga ruta de 20 años. De 20 años. Y desde allí, ¿esa magia se mantiene todavía hoy en día, 20 años después? Yo creo que sí. O sea, yo no. Creo no. Sí. Sí se mantiene. Con los años, eso, aprendes a respetar los silencios, aprendes a respetar lo que quiere el otro. Porque cuando uno está empezando una relación, todo el mundo quiere poner sus condiciones. Pero aquí, con el tiempo, ya no hace falta preguntarse muchas cosas. Ya tú sabes más o menos qué quiere el otro. Y eso también es muy rico. El... De repente, delante de la gente, echarnos una mirada cuando nos queremos ir de un sitio. Y eso te lo dan los años de vivir juntos. Eso no te lo da otra cosa. Además, que nos ha tocado compartir muchas cosas. Por ejemplo, Luis Alberto, ¿sabes que se casó con una loca que trabaja mucho? Saber en qué momento hay que poner el freno al trabajo. Eso lo hemos aprendido ahora. Eso lo hemos aprendido desde hace dos años para acá. Este... Porque yo siempre sigo como muy enferma con el trabajo. Como muy compulsiva. Bueno, yo creo que ya es hora de que se hagan una pregunta entonces. Ok. Fíjate que después de hablar todo esto, a mí es lo que me provoca preguntarte. Que lo curioso es, más que en 20 años no le he hecho esta pregunta, ¿no? En aquel entonces, en ese rodaje de madre, ambos estábamos solteros. Lourdes vivía en Montalbán y yo vivía en el Marqués. Estamos hablando de distancias muy grandes. Ambos éramos solteros con apartamentos. O sea, que éramos muy independientes, muy autónomos. Y entonces era como complicado. Entonces, a veces dormíamos en Montalbán, a veces dormíamos en el Marqués, a veces iba para acá. Yo quería preguntarle a Lourdes, ¿por qué decidiste ya llevarte el cepillo de dientes al Marqués? O sea, ¿cómo fue que apareció el cepillo de dientes allí? Porque yo recuerdo que un día me levanté y ahí estaba el cepillo de dientes. Y lo que yo me pregunto, y además, y esto lo digo de verdad, ¿qué viste tú en aquel gordito, lleno de deudas? Porque en aquel momento estaba yo saliendo el rodaje de una película, lo que tenía era deudas por todos lados. Grabando como podía para tratar precisamente de pagar esas deudas. Un gordito, además, que baila mal. Tú que bailas tan bien, que siempre te ha admirado eso, que bailas tan rico y tan sabroso. Yo que lo que tengo es tres pies torpes ahí. ¿Qué viste tú? ¿Por qué tomaste esa decisión tan audaz de llevarte tu cepillo de dientes y que apareciera ahí? ¿Sabes qué? Que yo creo que yo no programé que se quedara el cepillo de dientes. Él solo se quedó. Él solo se fue quedando. Lo conserva, porque es el primer cepillo autónomo en la historia de todos los cepillos de dientes. Pero además, primero fue el cepillo de dientes, después fue un pantalón, después fue la camisa. Después me di cuenta que Montalbán no tenía nada, que todo estaba allá en el marquén. Pero no, no. Yo creo que hay muchas cosas que hacen que a uno se le quede el cepillo de dientes. Primero entender que compartes rico con esa persona, que te enamoras en el proceso. O sea, en el proceso de que un día se queda el cepillo y te lo lleva. Pero un día dices, ay, Dios mío, que se quede ya este cepillo aquí. Que es que te das cuenta que ya te enamoraste. Y después que ya tú quieres estar con ese cepillo hasta que sea uno viejito, ¿no? Claro, ya después viene la otra parte, usual en todo matrimonio, donde lo pierdes todo. Ya dejas de tener tu clóset, ya empiezas a ocupar todo lo de espacio, ¿no? Pero bueno, pero eso es normal, uno termina hasta disfrutando esa parte. Porque además, cuando tú llegas a esta relación, eres ya veterano de una relación previa, ¿no? Que no es el caso tuyo, Lulú. Yo tenía un novio de toda la vida. Pero eso es novio de toda la vida. Desde los 13 años. Era el único novio que yo había tenido. Y claro, yo recuerdo que aquello en mi casa fue grito de mi mamá. No es posible. Tu novio, ingeniero, lo vas a dejar por un director de cine, de televisión, que tiene un pelero. Ahora, Dora, obviamente, como siempre pasa. El pelúo en la iglesia. Entonces yo era el pelúo. El pelúo era Luis Alberto. Y entonces, pero tú no te has visto que se viste como un hippie. Yo no me imagino mi vida sin mi hippie. Bueno, es hora que tú hagas una pregunta ahora. ¿Qué te ha hecho a ti continuar conmigo? La felicidad, por supuesto. O sea, sí. 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 Respuesta de veterano de todas las guerras. Sobre todo, y por eso yo le hacía la pregunta que le hacía. Porque desde el comienzo, Lourdes fue muy solidaria conmigo. Y solidaria sobre todo en las locuras. Cuando Lourdes se muda conmigo, yo realmente lo que tengo son dos o tres perolitos y una cantidad enorme de latas de películas que están por editarse. Entonces, el que Lourdes se montara en el carro de la vida conmigo a partir de los sueños, a partir de compartir, mira, este es un tipo que va a cometer locuras, es un tipo que no está muy en sus cabales, otras cosas. Empecé a salir con Lourdes y ahí finalmente quedé enganchado. Y han sido 20 años maravillosos, 20 años. Ahora, cuando hablas de 20 años maravillosos y de la felicidad de 20 años, pareciera que fue día uno, fiesta, fin de rodaje de madres, día dos, este en el cual estamos. No, no, tocamos momentos duros, difíciles. Yo creo que lo primero que nos tocó así como difícil fue las separaciones. Cuando Luis Alberto le empieza a salir trabajo fuera de Venezuela y yo empiezo a quedarme sola, y tener que renunciar, por ejemplo, a hacer teatro y montarme en un avión para ir a visitarlo a México los fines de semana. Y entonces llegaba a Caracas el lunes y grababa. Y me iba directo de la educa a grabar. Habría que explicar que tú trabajabas en Venezuela, estabas contratada aquí y yo tenía contratos por fuera. Y Luis Alberto tenía contratos allá. ¿Y las separaciones eran de cuánto tiempo, por lo general? Tres semanas a veces. Ahora, más de uno que nos esté oyendo podrá decir, entonces el secreto de la felicidad de una pareja es separarse y tener la emoción cuando se vuelvan a encontrar. Pero fíjate que ahí yo sí creo, Lulú, que en parte te hace recuperar la magia de otras cosas. Y que si algo yo te agradezco a ti, es que nosotros nos respetamos mucho nuestros espacios. Que nosotros somos muy pareja para muchas cosas. Pero hay muchas otras donde cada quien le respeta el espacio al otro. Bueno, entonces cuando hice la pregunta, ¿el secreto para que la pareja pueda durar mucho tiempo es separarse de cuando en cuando? No, es respetarse lo que hace cada uno. Pero en estos 20 años, entonces de repente puedo hacer algún planteamiento que pueda sonar impertinente a efecto de ustedes dos, pero más de un oyente se estará preguntando. Pero en esos 20 años son solo ustedes dos. Es decir, no ha habido descendencia, no ha habido... Tú sabes que con lo del tumor, hay una inmunóloga que se llama Mariela Castel que decía que a lo mejor uno había tenido un dolor tan grande, tan grande, que de repente desarrollabas un tumor. Y cuando yo cierro los ojos, que ya ha pasado, gracias a Dios ya pasó en mi mente, lo doloroso que fue tratar de conseguir hijos, de hacer tratamientos de fertilidad. O sea, Luis Alberto y yo, no hubo un médico que no vimos. Yo creo que vimos un médico. Bueno, brujos no, porque Luis Alberto no cree en nada de eso. Y yo tampoco. Pero no hubo iglesia donde no entrara. Y siempre que te dicen, entra de espalda y volteate y le pides un deseo al santo nuevo que viera. Y siempre era el mismo, tener un bebé. Y recuerdo que... ¿Cómo es la cosa? Entra de espalda a la iglesia. Sí, entra de espalda, pides un deseo y te volteas y ves el centro de la iglesia y al santo le dice, yo lo que quiero es un hijo. O sea, el pide es un deseo. Eso me pasó hasta que fui a la Guadalupe. Cuando fui a la Guadalupe, recuerdo que le dije, ni siquiera, bueno, a la Virgen de la Guadalupe, pero a Dios, hágase tu voluntad. Y el día que dije eso, fui la mujer más libre. O sea, fue como que me quité un peso que arrastré como por 13 años de tratamiento, de inseminaciones, in vitro. No solamente es lo que requiere emocionalmente, sino económicamente hacer esos tratamientos. Y además hubo dos pérdidas que emocionalmente fueron muy fuertes. La tercera fue menos tiempo, pero sobre todo recuerdo dos, porque tuvimos la ilusión de que... De que ya lo habían logrado. Y de que habíamos logrado lo que queríamos y no se nos dio. Si algo nos une a Lourdes y a mí, es que ambos somos muy apasionados. Lo que ella contaba, de la manera como ella asumió la búsqueda de un hijo que ambos queríamos y que ambos buscamos, y yo soy en parte responsable también de esa misma obsesión. Sí, porque ambos queríamos ese hijo. Y cuando ella dice que frente a la Virgen de Guadalupe decía ya hágase tu voluntad, no solo se liberó ella, nos liberamos a ambos como pareja de algo que nos tenía muy atado. Yo en el caso del cine, volviendo a eso, he tratado de que no afecte la casa tanto como para convertirse en un gran problema. Y eso, de hecho, ha significado que durante muchos años no hice cine porque los recursos no estaban a mano y porque entendía además que uno tiene otras responsabilidades. Yo tengo un hijo de un matrimonio anterior que ya es un hombre de 22 años a punto de graduarse de una... Si Dios quiere. Querrá. No, no, mentira. No, no, no. Ese si Dios quiere tiene otro significado. No, yo sé, yo sé. Cadivi, por favor. Tiene, sí, sí, Cadivi, por favor. Cadivi, ayúdame. Cómo me arrodillo. Ya llegué al octavo semestre y Cadivi nunca se ha manifestado. Cadivi nunca se manifestó. Y ya lo que me queda es eso, empezar a entrar de espalda a la iglesia y dame vuelta. Y dame, Cadivi, ayúdame. Y te sale San Martín de Porras con la escoba. Cuando Luis siempre decía hacer una película, ahora yo digo, hágase su voluntad. Y me percibo. La creyente le pide a Dios, ay, Dios mío. Mencionaste, así como muy de esos rayos, pero con mucha naturalidad lo del tumor. Sí. Ay, que solo ya lo he hablado tanto, César. Este, pero entre otras cosas, porque sí creo que hay que, que los seres humanos no nos revisamos. No nos revisamos. O sea, que para nosotros no es frecuente, por lo menos una vez al año, hacerse un chequeo médico. Y yo creo que es importante. Ah, es que venías de un tema tan místico. Pensé que era una revisión mística. Entonces me quedé como lo de... Bueno, sí creo que en el caso, si lo hablamos a nivel místico, o sea, si no fuera por todo lo que yo creo en Dios, al principio hubiese tirado la toalla. ¿Por qué? Sobre todo por las quemadas. Por las quemadas. Lo que más me afectó a mí, la quimio me afectó, bueno... Lo que más de la radioterapia. De la radiación, sí. Eso es lo peor que podía haber, porque sí me cayó la piel, estaba haciendo una novela, gracias a Dios, porque eso me hacía como distraerme. Pero hubo un momento que estaba todo en carne viva y yo decía, pero si no puedo ni tragar. Y si yo no creyera en Dios como creo, no hubiese tragado. Y en el camino uno conoce gente con la que comparten momentos maravillosos que además ya te acompañan desde el cielo, dejan de acompañarte en la tierra, pero hay una parte que solamente te la da Dios, que es la fortaleza de aguantar. Yo sí creo que tú puedes tener todos los afectos del mundo. Yo he tenido al lado un hombre que ha estado conmigo siempre, en todo mi proceso. Una familia que ha estado conmigo, mis amigos han estado conmigo. Oye, pero si no tuviera a Dios. Yo siempre digo lo mismo. O sea, si tú no tienes, cuando te levantas, es que Dios es fuerza. Es que simplemente, mi suegra ahorita está pasando también por un tratamiento de quimio y radio, y yo digo, oye, mi suegra tiene una fortaleza, y entonces a mí me dicen, ¿y tú? Y yo le digo, no, yo tengo a Dios. Es distinto. O sea, ella tiene la fuerza sola. No, yo no, yo me levanto y le pido a Dios, y me acuesto rezando. Y a veces, ¿qué? Y en ese proceso, con tu agnosticismo, Luis Alberto, ¿cómo vas en el acompañamiento? No, primero porque yo respeto, y hasta cierto punto admiro la fe, y creo además que la religiosidad es un elemento humano importante. Ya el que yo crea o no en Dios, el que me sienta o no, es otra cosa. Pero sí creo en el hombre que cree en Dios. Es decir, cuando Lourdes cuenta lo que cuenta, y yo sé que la fe la ayuda, pero yo me admiro es de ella. Yo, antes de ayer, por no irme más lejos, yo, ella acaba de recibir quimio, así un par de días, a ella le pega mucho el tercer día. Lourdes tenía dos días en cama, porque realmente se sentía muy cansada. Y yo la vi levantarse de esa cama, para hacer dos funciones de teatro, de una obra muy intensa. Y yo recuerdo que a las cuatro de la tarde, yo le decía, oye, pero llama a Beatriz Valdés, que comparte ese papel en otras funciones, pero que no estaba programada para ese día. Llama a Beatriz y pide el favor. Y Lourdes es de las que dice, no, yo me levanto y hago la función. Y la ves levantarse, la ves maquillarse, y la ves en la función, y nunca puedes creer que ella está pasando por un proceso. Hacimos una obra muy intensa, digámoslo para los oyentes que no lo saben, es un papel de una prostituta en A250, La Cuba Libre, que es una obra muy vieja de Ibrahim Guerra, yo no he visto el montaje nuevo, pero me dicen que el montaje de suyo ya es como muy intenso. Sí, es una obra que además transcurre en un bar, el personaje de Lourdes es un personaje muy desgarrado. Sí, y además eso de que, pero, no tienes cuarta pared, yo digo que ahí se viola la cuarta, la quinta, la sexta, todas las paredes, porque además la gente está tomando. Explica lo que es la cuarta pared, por favor. Bueno, eso es las prostitutas. Pauta doble y cuarta pared. No es un trato formal donde hay unos actores en un escenario, sino en un bar donde ellas están caminando a los oyentes. La cuarta pared somos nosotros, el público, cuando estamos en el teatro, y en la televisión, por ejemplo, la cuarta pared es esa pared donde están las cámaras, que es donde volvemos a estar nosotros los espectadores. Y en el caso de un montaje como este, no hay porque el público está sentado en el bar. Claro. Y además están como en un bar bebiendo. Y además las ficheras comparten, porque son ficheras. Ellas comparten con el público. Y de repente a alguna de las ficheras le toca controlar a un señor que de repente se tomó unos tragos de más, se le olvidó que está en una obra de teatro, como nos ha pasado. Que nos ha pasado cosas en la obra. O si hay un grupo de mujeres solas hay que tenerle miedo, porque por lo general son como, se meten dentro de la obra y hacen su papel y cuentan su historia. ¿Qué? Y eso es lo que estaba oyendo. Sí, sí. Eso es un... Yo siempre he sabido que un grupo de mujeres solas hay que tenerle miedo, pero independientemente de que haya una obra o no. Pero fíjate que yo en esta obra sobre todo, yo digo, ay, cada vez que yo les digo, hay un grupito de mujeres solas, no puede ser. Yo no, te voy a ir a ver. Pero además me han hablado muy bien de tu actuación en particular, Lourdes. ¿Será esa actuación tan intensa y desgarrada? La pregunta la estoy haciendo, confieso, a efectos de los oyentes, de manera muy hipócrita, porque he trabajado contigo tantos años que doy fe de tu condición actoral siempre. Pero una vez que Luis Alberto, tu marido, revela que vas a un evento como este, en el cuadro desgarrado de una sesión de radioterapia, ¿no te impulsa eso quizá a una entrega más dura cuando estás en la actuación? Ay, yo soy suavecita de ahí. De la obra, ¿no? De la obra, claro. Yo dejo ese dramón, lloro todo lo que tengo que llorar. Yo digo que hay gente que le da golpes a las peras de boxeo. Yo no. Yo voy, hago mi obra, lloro. Se lo dejo ahí y digo, ay, Dios mío, todo lo que le deja a la gente ahí. Y me voy a mi casa y me baño. Sí, sí. O sea, yo creo que para mí trabajar es sanador. O sea, yo no estoy dándome golpes de pecho de, ay, no puedo hacer esto. No, 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 no. Al contrario, me distrae. No, y cuando dice la obra, hay que agregar también las obras de teatro en el interior, porque mientras Lourdes hace esta obra de teatro en Caracas, a veces tiene funciones de otras obras de teatro en el interior. Entonces, ella es parte de un jet set nacional que, por ejemplo, lo que va de año ya ha recorrido, ¿qué? Machique, Maturín, Margarita. Ponle el nombre, ella ha estado ahí. Yo, sincero, y esto lo digo con absoluta sinceridad, a mí la agenda de Lourdes me agota. Ver su agenda, saber qué es lo que va a hacer, ya a mí me agota. No sé cómo yo pueda. Hay cosas que he aprendido ya. Y a esos viajes del interior no la acompañan. No, por supuesto, eso es parte. Sin explicarlo mucho, lo de la doble pauta. Yo no tengo por qué ir a presentar una doble pauta. En ese caso es triple pauta. Sí, porque además son viajes, en el caso de Lourdes, muy específicos. O sea, ahí no hay chance de divertirte. Es decir, si hay unos días, por ejemplo, ella tenía función de teatro en Margarita. Sí. Y entonces había unos días, entonces me voy con ella, porque había un día como para escapar, ¿no? Pero, por ejemplo. A Machique, ¿qué va a hacer Machique? Con todo respeto a Machique, o sea, por Dios. Parte importantísima de nuestra geografía. Pero no tiene sentido que yo vaya a Machique, a bajarme al aeropuerto, a ver una obra de teatro que ya vi para regresarme en la madrugada siguiente. Entonces no la acompaño. La función esa que él habla de Machique, para mí fue bellísima. Lo machiquense o machiqueño. Te entienden. Sí, sí, sí. Fue bellísima, porque era la primera vez que les llegaba una obra de teatro. A Machique. A Machique. Entonces eso fue el 2 de enero y el 3, y yo estaba haciendo una película que se llama, ya terminé, gracias a Dios, gracias a Dios por lo bonita que fue. Pero vayan sacando cuentas. Era 2 de enero, y ya ella estaba haciendo teatro. Y venía a hacer una película que estaba rodando en esos días. Es decir, ese enorme motor que tiene Lourdes para no dejar de trabajar, aún en la circunstancia de un tratamiento, es algo que yo admiro profundamente. Y que sé que es parte también de lo bien que estás, pues, y de la manera como encaraste ese proceso. Pero yo creo que una de las personas que más me ayudó a encararlo fue Luis. A no caernos a mentiras. O sea, es que hay una etapa en que tú dices, no, a mí no me puede estar pasando esto. Y entonces, pero Luis Alberto y yo hemos sido como muy serios con esto. O sea, muy de sentarnos con nuestro médico. Yo recuerdo que mi doctor, bueno, mis dos doctores dicen que yo estoy loca, pero sentarte con el doctor y decirle, ajá, dígame cuál es mi cuadro. Pero cuánto me queda. Que además él siempre se ríe. Pero me estoy muriendo. Y entonces él dice, muriéndonos estamos todos. Nada más salir a la calle, o sea, nada más salir aquí, que te atraquen. O sea, todos estamos expuestos a la muerte. Cuando tú entiendes que, y ahí vuelvo otra vez a hablar de Dios, pero. Pero el doctor es muy hábil. Podría ir también a un cargo diplomático, porque salía con mucha elegancia de la pregunta crucial, ¿no? Sí. Porque entiendo que cuando uno está en un trance con esta enfermedad, una pregunta como esa, cuánto me queda, es la pregunta lapidaria, ¿no? Claro. Aunque no tenga una respuesta clara, evidentemente. Pero fíjate que yo he tenido alrededor unos doctores que yo creo que a Luis le pasa lo mismo que a mí, que nos han hecho descubrir otra parte de la medicina. Y tengo que, oye, nombrar a todo el grupo oncológico de la floresta. Porque yo entendí que la medicina no era solamente pagar. O sea, uno va al médico y a veces tú vas al médico del estómago y te cobran 700 mil bolos. Y tú no entiendes, 700 Bolívar Fuerte. Y tú no entiendes, si no te revisaron nada, ¿por qué te cobraron 700? Pero cuando tú entras a ese pasillo, como le decimos a Luis Alberto, que a veces es el pasillo del llanto, porque Luis Alberto ahora se conoce todo el pasillo y me dice, ay, viene la que está enferma. No, oigas, Lulú, bolete el libreto. Él a veces me protege del pasillo. Es un pasillo muy duro y que además hemos aprendido como los dos a tratarlo. Porque hay días que, no todo el día estás fuerte. Hay días que llegas y tú dices, Dios mío, esta enferma se va a seguir quejando delante de mí. ¿Pero por qué se queja? O sea, si yo tengo lo mismo que ella, déjame un ratito. Luis Alberto empieza, agarra el libreto, Lulú. Agarra el libreto de la obra para que te vean que estás estudiando y no te cuenten. Porque hay momentos en que sientes como la carga de los demás. Porque a veces estamos tristes, a veces Luis Alberto está triste, a veces Luis Alberto sale del pasillo, como decimos nosotros, entre comillas, con su tristeza o entendiendo, por ejemplo, de que yo le he contado, fulanita está enferma de tal cosa. Y entonces Luis Alberto me dice, ah, conocí a la que está enferma de tal cosa. Y nuestra realidad es estar todos los martes en ese pasillo y convivir con personas que las ves tres meses y de repente te dijeron, no, se fue. O sea, eso nos ha fortalecido también mucho como pareja. Pero también la actitud frente a la gran pregunta, que es eso que decía Lourdes ahorita, que es primero atreverte a preguntar cuánto me queda. Y a veces uno espera una respuesta, una respuesta que los doctores no pueden dar con absoluta exactitud. Uno sí tiene que aprender que hay cosas que debes hacer porque se convierte en algo que no quiere dejar pendiente. Por quitarle gravedad al asunto y manejarlo con el humor que Lourdes y yo lo manejamos. Nosotros en aquella primera noticia del cáncer y de la pregunta de cuánto nos queda, además de hablar, por supuesto, de los tratamientos, de las opciones, etcétera, etcétera, Lourdes y yo dijimos, mira, hay que ir a Venecia. Tenemos 20 años hablando y queremos conocer Venecia. Este, a ti te gustaban los discos de Nicola Divar y los discos de estos italianos. El último romano. Sí, y las canciones de Venecia. Y resulta que todos los años hablamos tontería de que vamos a ir a Venecia y nunca vamos. Muchas veces porque nos faltaba el dinero o porque estábamos trabajando o porque íbamos a otro sitio. Al final escogíamos. Así que finalmente nos fuimos a Venecia y nos dimos tremendo viaje a Italia y yo aspiro a que al final de año nos vamos a otro viaje también de esos que nos quedan pendientes. Bueno, pero eso es. Y lo importante es tener la disposición a disfrutar de la vida mientras la vida esté allí. ¿Cuánto va a durar? La verdad es lo que dijo el doctor Vera Lourdes es cierto. Es decir, todos de alguna manera estamos muriendo. No sabemos cuánto nos queda, cuál es la fecha límite. Es decir, uno no viene a la vida con una fecha de vencimiento clara. Entonces hay que vivir. Si algo nos ha enseñado esto a Lourdes y a mí, es que hay que vivir, es que hay que aprovechar la vida. Que uno no puede perder el tiempo en tonterías. Si en algo hemos crecido es sobre todo eso. Hay cantidad de cosas que antes le dedicábamos un tiempo incómodos y a disgusto que ahorita no se lo dedicamos. Por ejemplo, soñamos ahorita con ir a Grecia cuando termine la novela, si Dios quiere. Querrá. Sí. Es una frase que se me quedó del día de hoy, querrá. La pasada semana estuvimos con Laureano Márquez y por alguna razón, en un contexto distinto, apeló un par de veces a la famosa frase de San Agustín, ¿no? La eternidad, la eternidad es hoy. Hoy es la eternidad, ¿no? Que está mucho en ese espíritu. Bueno, visto que no se han hecho muchas preguntas, yo quiero valerme acá porque fue una conversación que tuvimos en extenso antes de abrir el micrófono. Y casi como servicio público o como regaño público. Después de todo este trance tan áspero, amargo y difícil que han logrado sobrellevar ustedes con tanto amor, con tanta hidalguía. Esto empezó por un cigarrillo. Sí. Entonces, venga la moraleja, por favor. Sí, bueno, no solamente por un cigarrillo, sino todo el que fuma en un sitio cerrado está contaminando al otro. Los peores tumores que yo he visto son de los no fumadores, pero eso no estoy diciendo que la gente fume, sino que, imagínate el daño que hace el humo, que el no fumador destroza sus pulmones y no puede resistir el tratamiento. Entonces, yo sé que hay algo que le he pedido a Dios, es que me haga hacer una campaña para decirle a la gente, por favor, fuma en tu lugar. O sea, fuma afuera, en la calle. Fuma donde haya aire. O no fumes. O no fumes. Mejor no fumes, pero, oye, y fíjate que no es fácil de entender, César. O sea, a mí me ha pasado, no voy a contar porque no viene el caso, pero me pasó con una compañera actriz. Compartiendo una obra, le pido, por favor, oye, no fumes, no fumes, estamos en un sitio cerrado. Y te fumaste como una caja de cigarro, y a mí me acaban de hacer quimio. Y cuando le pedí al día siguiente, por favor, no fumes, que estoy botando sangre por la nariz, en el ensayo, ella me dice, claro, no voy a fumar, y prendió el cigarro. Y yo saqué mi tapabocas. Claro, no voy a fumar, era su reacción consciente, e inconscientemente estaba prendiendo el cigarrillo. Porque un vicio es un vicio, y un vicio es algo que tiene un componente irracional, incontrolable, que es terrible, y por eso hay que dejar de fumar. Claro, y entonces yo me pongo el tapabocas, y entonces Héctor Marrique me dice, ¿y tú vas a ensayar con tapabocas? Y yo le digo, ¿y ella va a fumar al lado mío? O sea, es que el cigarro enloquece, o sea, nos convierte en una cosa que no nos damos cuenta. Ni siquiera cuando sacamos el cigarro, cuando lo prendemos, y cuando volvemos a prender el otro, y lo volvemos a prender, y en el medio viene cáncer, efisema, bronquitis, neumonía. Lo estoy diciendo a tus dos niñitos aquí. Sí, que es un fastidio además, porque uno se siente como eso, como que ahora te toca predicar que... Te toca la última pregunta entonces para Luis Alberto. ¿Por qué me quieres? ¿Esa no es una canción de Carlos Mata? ¿Esa no es la que por qué te quiero? No, no, para mí Lourdes es fascinante sobre todo. Lourdes siempre me sorprende. A Lourdes cuesta mucho adivinarla. Uno tiene siempre como que seguirle el paso. Y ese tratar de seguirle el paso y de enamorarlo un poquito todos los días, siento que para mí es muy importante. Se ha convertido en mi vida cotidiana. Y en la medida que nos han pasado cosas fuertes estos años, con todo este asunto del cáncer y donde uno aprende tanto, pues más la admiro, mucho más la admiro, o sea, más me sorprende. Y ahí la veo guapeando con la vida como esperaba de ella, la verdad. En el fondo es una sorpresa muy rara. Lo único que tengo que confesar es que todavía no me sacaba de la salsa. Sí, esa es una asignatura pendiente. Sigues con los tres pies torpes. Y trato, y trato, y trato, y trato. Tenemos que bailar bolero. Además me da mucha risa porque cada vez que yo voy a una fiesta, todo el mundo me ve bailando y bailando. Claro, tengo una necesidad de bailar, de botar energía. Y, pero siempre es rico bailar un bolerito con Luis. Bueno. Aunque la pise. Siempre hay chance. Lourdes, Luis Alberto, les agradezco inmensamente que hayan venido acá al programa. Les agradezco la sinceridad, la confianza. Ha sido una conversación sumamente conmovedora y emotiva. Tanto para creyentes como para agnósticos. Voy a terminar casi como Germán Chiquitine, Teddy. Y gracias por no fumar. Ay, sí. Gracias. Gracias a ti, César. Sí.